Había encontrado, por casualidad, porque yo estaba haciendo unas entrevistas para el diario en el que trabajaba para el país en esa época y me había encontrado con Víctor Hugo Morales, con Franklin Morales y con otros importantes colegas de deporte que me dicen, ni llegue, dice, el señor es un periodista francés que vino a hablar con él y le dijo que sí y ahora no y yo le golpeé la puerta y le dije que había venido a tomar un vino con él y el viejo zorro no me abría y me sacó un vino a las 4 de la tarde, un vino tibio en aquellos vasos de té altos y me lo dejó para que lo tomara, entonces yo empecé a tomar Había que bancar Sí, claro, el camerama, el fotógrafo, la gente que venía conmigo que decía, este viejo nos va a matar, vámonos y yo le golpeé de nuevo la puerta pero con el puño, le dije, el segundo vino lo tomo adentro y rompo la puerta matada Pasá, pasá Especial aniversario, este jueves a las 20.30 Pasá, pasá Pasá, pasá Pasá Pasá